¿Cómo estará el día? Perdón, empezamos con Oruro. Tome sus precauciones porque tendremos lluvias matinales, donde la mínima será de 7 y una máxima de 15 grados. Continuamos hasta Potosí el día de hoy. Tome precauciones, tendremos su cielo nublado, a pesar de ello van subiendo poco a poco las temperaturas, a diferencia de ayer. La mínima será de 5 y una máxima de 11 grados. Continuamos nuestro recorrido y nos vamos hasta Sucre, capital. Hoy tendremos chubascos por la tarde. Tome precauciones para realizar sus actividades. La mínima será de 10 y una máxima de 15 grados. Continuamos y nos vamos hasta Tarija. En Tarija nuevamente tendremos lluvias matinales, a pesar de ello han subido las temperaturas, a diferencia de ayer. La mínima será de 15 y una máxima de 21 grados. Para que usted empiece a planificar sus actividades, vamos a dar a conocer los datos del tiempo en los próximos tres días. Damos inicio con jueves nuevamente en La Paz, capital, tendremos lluvias. La mínima será de 4 y una máxima de 15 grados. Viernes, dando inicio a su fin de semana, nuevamente debe tomar precauciones, tendremos lluvias matinales. Y durante la jornada, la mínima será de 5 y una máxima de 15 grados. Sábado predomina nuevamente las lluvias y chubascos por la tarde. La mínima será de 4 y la máxima llegará hasta los 15 grados centígrados. Estos han sido los datos del tiempo. Muchísimas gracias. Y usted continúe muy bien informado y divirtiéndose aquí en La Revista.